La delantera Acúdete y ponte en pie Enemigo abatido Ponte en pie Ah, qué weón Objetivo ha ratido Estoy a tus 6 Te río Vienen por B Se ve Se ve muy fuerte Vienen por B 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 ¡Fuego! ¡Ah! ¡Claro en la pifo! ¡Delimin! ¡Cambiando cargadores! ¡Estoy recargando! ¡Estoy recargando! ¡Cambiando cargadores! ¡Ah! ¡Cara roja! ¡Eliminado! ¡Estoy recargando! ¡Estoy recargando! ¡Nuestro UAV orbita el área! ¡Por aquí! ¡Estoy recargando! ¡Estoy recargando! ¡Sistema Trophy en línea! ¡Estoy recargando! ¡Estoy listo para salir! ¡Localíder relocalizado! ¡Aseguremos! ¡Copiado! ¡Una Vigil! ¡Una Vigil! ¡Ah! ¡Qué rejón! ¡Estoy recargando! ¡Estoy recargando! ¡Estoy recargando! ¡Aquí recargando! ¡No! ¡No! ¡Nos vemos que fuera! Llegamos! Güney... ¡No! 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 ¡Nos vemos hopeless! ¡Nos vemosowe- ¡Arrega! ¡Arrega! UAV de respuesta enemigo lanzado UAV enemigo arreglado Misión cumplida, buen trabajo En posición Punto caliente reubicado De guía uno ¡Granado! ¡Capturemos el punto caliente! ¡Granado! ¡Granado! UAV con poco de que se puede ¡Granado! ¡Granado! Punto caliente relocalizado ¡Lanzaron un ataque de morteros! ¡Nos están dominando! ¡Hug! ¡Gracias! ¡Ajú! ¿Tienes un ataque de asilo? ¡Suscríbete al canal!